y ahora si me quillo si me quillo voy a tener que meter a residente calle 13 el caso es que sé que yo ya hemos probado y son de verdad pues que lo que miente ustedes saben que nunca es tarde para un batico cenar pero que lo que este hombre me quiso como tú y américa que él sí sí que es un vaca no diga que tiene rabios que lo que mira cómo te encontré ahora que lo que ahora no sabe tú como tú y te dije que tú estás hablando por ahí que no se llama que tú fuera que iba a ir ahora a de todo que te sale quiero que hoy 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 está teniendo un vídeo y mira que lo que dime cuánto pagate hoy dos mil pesos a lo mejor no porque tiene dos hay una vaina te voy a llevar a de todo que te sale no no es todo de todo para que yo no te pregunte a tu viejito en la otra entrevista cuál ha sido tu fantasía sexual porque tú eres un tigre de la calle ya vamos a salir de los chismes yo creo que tú me digas algo diferente tú que era un tigre cuál ha sido tu fantasía sexual o sea la que me falta puede hacer o la que yo hice hoy yo creo que yo he cumplido toda la que tú hiciste pero yo creo que tú me digas la más bacana la más bacana fue una tipa o sea no la mía la fantasía de ella lo hicimos en el andar no tú sabes yo salía peca en la guagua oye medio no en este país para gome la gome con pedro olivio o sea que está ahí el cementerio nos metimos para allá para el cementerio lo hicimos una tumba bacanísimo el diablo pero este tipo no me gustó fue que yo tú sabes yo la puse así en la tumba abajo así tú sabes que ella se estaba a burlar y yo ahí está está sabes que pasó saco de hormigas lo picamos ahí porque se puso vaina la vaina guay guay dios dijo guay coño aguanta que tú puedes hacer el cementerio de picar la hormiga y de esto oye oye la fantasía sexual de esto lo hizo en una tumba y lo pican como 500 migas que tu opinas ay 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 pues ella porque la pican y que no es para atrás y ella se echaba para atrás y yo para adelante así normal en la avenida no he hecho porque son pocas tranquilos a los cuántos años fue la primera vez que tuviste sexo yo a los 13 años y de qué tamaño no tenía el tipo norte y la tipa será un total grande sería grande ahora 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 a ti a ti te gusta meterlo o que te lo metes a mí me gusta hacer de todo pero dice te gusta meterlo que te lo metes no hay una vaina más bacana no hay una vaina más bacana que te lo metan que la mujer la carga el huevo así es una mujer que está bueno un cromo hay una planta y te quiero meter un dedo para el culo tú te lo dejas meter a tobe ahí bobo te voy a decir una vaina te andas a ver besos negros a ti no y tú te lo dejas meterle qué pasa yo yo hago lo que tú haces te lo dejas meter no y entonces estoy hablando de esto no hay código hay código en la calle que se respetan nosotros somos tigres de la y no padece nunca se forma yo pensé que yo pensé que tuviera de boca tu pintura porque si tú vio el que se pasa con uno de nosotros es una familia que no padece nunca se forma yo pensé que yo pensé que lealtad que hay manito lealtad la máxima tú eres leal que lo más que tú harías por lealtad leal yo no lo que tú compañero con un compañero que hicieron una vuelta te agarran a ti te van a mandar 30 para la victoria si habla te dan 10 si lo tienes para el que tú haces 30 años no pensaste mamá huevo mueve no pensaste nunca es tarde para una gatito sin nada un gatito una gatito como la tica nunca estamos fríos esto es entretenimiento goti goti el tipo es que tú me mareas loco eso fue para que la gente prenda la bulto de la vaina pues de familia goti goti el primer poder el movimiento no segundo primer poder la banda te lo dice yo lo de la moña trabajando marito sin detenerme tú sabes usen el que la aplica que la ponen soy yo ya que me quizá la transmite irse normal tú eres el único nuevo talento que tiene ese prendón hay todavía un dato bacana damos un pano de arriba abajo por ayer tenía un flow y hoy también yo tengo la compañía más psicópata que puede ver en el país ni estos dólares ni faturo music ni fulano ni fulano récord manito es todo lo que yo me pongo de original y es caro de pico a music no me voy a tratar el chamaquito está de un lado el nuevo talento más psicópata gótico lo que va a sonar en la calle atrás venimos alterados y después para que me identifique para que le llegue los códigos normal no te voy a dar más luz que lo que quiero que nunca es tarde para un gatito señal dale dale como nunca es tarde para un gatito señal hacer que yo siempre me los hay porque sé que uno de los que más trabaja que lo que se quiere que lo que viene para chile comentando estamos haciendo la vuelta bótico de llama aquí sale jose y no está lento el chérez con y mi hermanito rech rd y este servidor y tú siempre está apoyando lo nuevo talento lo que es lo que me gusta claro que sí tú sabes que yo soy yo vengo de abajo marito dice lo que coge lucha el trote no me entienden nosotros estamos aquí estamos positivos una pregunta tú no recomo han ser 15 que aquí nadie que la prenda porque la gente 15 aquí la la prenda a dos mil pesos los días pero vaya tarde no lo dijo y como así que tú te tirando de que la prenda a dos mil pesos el diablo wey dice el derecho wey no 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 el medio de la peña decía dos mil pesos el caso es que sé que yo ya hemos probado prende de todo y son de verdad oye esto es ahora tú lo que usas busca para mí busque el imán y si se pega esa te voy a dormir busque el imán y si no se pega tú me voy a dar la tuya no es porque la mía eso es de plata manito mañana bien busca el imán que yo te voy a dar la mía entonces este es menos la que yo con mucha rabia eso es plata busca el imán busca el imán busca el imán al favor saca la vaina y cachamelo nunca es tarde para un gatito suena nos encontramos con sojones chamaquito que lucho y lucho y grabó con la máxima que lo que toma que lo que es cuéntame tu experiencia viejo tú viste que lo que no yo vi las oraciones tú sabes un orando que lo di manteniendo la fe en verdad llegó a mando busca uno para lo que trabaja y me teman y quedarse por la calle le llega yo soy sojo donde el hijo de calfeira todo es freddy cruz alejado y el soso negro hay bobos y que lo que me está presenta pero no tiene que presentarse la gente normal y tipo de dejar a caqueco usted lo como muevo yo para que usted claro fuiste a las pilas de mierda de mí en a los fokers pero ahora me dio para cocuyuela y ahora si me quillo si me quillo voy a tener que meter a residente calle 13 para la calle 13 de los minas para la calle 13 de los minas tú sabes que digo todavía nunca es tarde se te olvidó nunca es tarde para llamar al huevo nosotros no sé si yo me pongo a hablar y van a decidir a ver si eres arrogante por esa gente no otra moda que yo voy a decir que medianteando tú sabes quién se lo va a llevar entonces pero yo estoy con jarraga kiko junto a jarraga kiko grabó un demo tú sabes lo dejó frisado el demo y no quería como soltarlo y tuve que prenderlo y que entonces que le dije así no porque esos tigres en verdad si yo me pongo a hablar y van a decidir a ver si eres arrogante por esa gente no tenemos cingado a las mujeres de ellos y todo ya la mujer de tibicón tú se lo metiste a par de ella a par de ella no sé la que tiene ahora no pero a par de ella tú dijiste tú dijiste tiene que ser madura que la de Mr. Black no ya la que yo le daba me está levantando a Mr. Black a Mr. Black si si porque quería buscar sonido contigo ese palomo Mr. Black hay que ayudarlo Mr. Black hay que ayudarlo y que es lo que es lo que es el chere chere mírame yo quiero que tu me digas cual ha sido tu fantasía sexual que yo te pregunte el otro día cuando venga el país te vamos a tragar entre todos ya no es nada Mr. Black y el chere con lo dije oíte dime la fantasía sexual mami mira yo me la he estado meando yo he estado meando me metí me metí me metí me ando y he andado con mujeres y le digo mami abre la boca toma fua y ya van y me dan por mí o sea yo voy a ver la boca y ya van a escupar en la calle ellos son las fantasías el diablo seguimos con la gente dura el chere chere fresco loco yo no te estoy viendo con el gatillero no tu sabes son la gente que están con uno ya la familia porque ya ya estamos lo que incluido movimientos paralelos la familia y te felicito claro gracias mía gracias esta cual del día que tu me viste en el carro yo me graduo yo soy un menorcito que siempre han dado indiligencia y nadie trabaja me aquí yo soy un chamaquita que me mantengo eh trabajando mi construcción orgullosamente pero el talento está y ahora vamos a demostrarlo que lleva el código ese chamaquita un día me vio en el carril y lo que es que es tarde para un gatillo cenar cartillero te estoy viendo con tu cojones lo vas a llevar para Santiago tu baile claro tu sabes como es estamos positivos tu sabes que uno siempre para trabajando normalito y polaco de la conexión divina vengamos con un par de proyectos de gante ahora mi mito te va llamando a Leo llámame a Leo llámame a Leo llámame a Leo que vengo con algo de gante llámame a Leo 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 ya wey bendiciones bendiciones wey el pop y calle para que tenga tigo conmigo siempre ya ustedes saben el pop y calle la casa eso es lo que está que ya que ya bate el abuso y vamos a romper vamos allá nunca es tarde para un gatico cenar se acabó el abuso de si no va a venir mucho ya es de la vuelta de la vuelta y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.